Hola gente, bienvenidos una vez más al canal de Sugoi Hunter y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de noche grabada evidentemente por la noche con mis pintas nocturnas en la que utilizaré diferentes productos coreanos de los que mencioné en el vídeo anterior. Espero que os guste. Toda rutina de piel comienza por una limpieza. Si por ejemplo os maquilláis, pues se recomendaría una limpieza doble, ¿vale? Con aceite y con limpiador en espuma. Si no, pues bueno, yo lo que suelo hacer es simplemente utilizar un limpiador en espuma, ¿vale? Normalmente utilizo el limpiador de Skin79, pero hoy, como tenía estas muestras por aquí, pues voy a utilizar estos dos, ¿vale? El limpiador en aceite de Etude House, el Mild Cleansing Oil, este de aquí, y es el que pone Mild, es decir, el aceite es suave. A la hora de utilizar aceites limpiadores es muy importante que los pongáis con las manos secas, ¿vale? Los os ponéis, luego mezcláis un poco de agua, se emulsiona y os lo aclaráis. Estas muestras vienen bastante cargadas, así que vamos a ver. Así, suficiente. A mí al principio me da un poco de cosa esto utilizar aceite cuando tienes la piel un poco grasa, ¿no? Porque como que me daba cosa, ¿no? No sé si notáis un poco el brillo, ¿no? El brillo este de, hola, me estoy frotando aceite de oliva por la cara. Pero la fragancia que tienes es muy suave, ¿eh? Y entonces, bueno, me lo estoy masajando un poco, voy a coger un poco de agua ahora, sí. Esto, voy a frotar por aquí. Vamos aquí. Yo hago mis treses, ¿vale? Yo hago mis treses así, mis treses, señores, mis treses así, uno, dos y tres. Se puede poner por la barba también, se aclara perfectamente, o sea que por eso me... ¿Vale? Entonces, bueno, veis que conforme lo vais frotando con el agua se va emulsión y va quedando esta especie de, pues como crema así, ¿no? Quizá mejor así, ajusta un poco la luz, ¿vale? Lo vamos a retirar. Y yo directamente soy del club de el disco desmaquillante. Todo esto por Lidia, vaya. Después llegaría la limpieza en espuma. Y en este caso voy a probar una muestra de Tid House de limpiador Baking Powder. Nunca la he utilizado así que, bueno, va a ser mi primera vez, ¿vale? Una vez con el Baking Powder, right. Bueno, pues lo mismo, abrimos la muestra. Y apretamos, ¿vale? Me llamo Rubén y me cuesta abrir muestras, ¿vale? Veis, sale esta cantidad. Yo creo que más o menos para esta limpieza de hoy va a ser suficiente. Vamos a ver, un poquito más de, así de por si acaso, no vaya a ser, que nos quedemos cortos. Así. ¿Es mucho mejor crear espuma? Bueno, mucho mejor. Yo lo recomiendo, vaya a crear y lo recomendamos. Seguro que ya están bien. Crear la espuma primero en las manos en lugar de ponerse a frotarlo por la cara. Para ser un poco más. Y lo vamos extendiendo por, pues por toda la cara, ¿vale? Este limpiador, entre sus ingredientes, contiene bicarbonato. Si no, se llamaría Baking Powder, ¿no? Y es bueno eso, pues para el tema de los poros. Yo como es la primera vez que lo uso, no os puedo decir mucho. Pero creo que a Maca le gustaba bastante. Ya se me aclaró esto con cuidado, ¿vale? Que no me quiero... Lo mismo, me vuelvo a retirar el limpiador con discos. Bueno, por el tema de la barba, se queda bastante producto por aquí. Otra cosa que ocurre con los discos desmaquillantes, para retirar este tipo de cosas, es que se te quedan enganchados en la barba y luego pareces un poco Santa Claus, ¿no? Con pelusillas por ahí. Ya me he retirado el producto, ¿vale? Y después de la limpieza pasaríamos a los tónicos. Voy a utilizar el Wonder Por, lo tengo aquí en mi talla, ¿vale? De Tute House. Tengo aquí un mini algodón, ¿vale? Y me lo paso por... Pues bueno, por las zonas que me acabo de limpiar, vaya, básicamente. No me lo voy a pasar por otro lado. A ver... Por aquí y por aquí. En mi caso los poros están más grandes en la zona de la nariz, más dilatados. Entonces es en lo que suelo hacer especial hincapié. Bueno, pues ahora después del tónico voy a pasar a todos esos otros productos coreanos que aparecen a veces y que, bueno, a veces nos confunden un poquillo. Pero vamos a empezar por la esencia. Hay esencias más líquidas, hay esencias menos líquidas. En este caso yo voy a utilizar la Tightening Essence de la colección del Wonder Por, entonces la misma colección que esta. Y vamos a ver, esta es una mini talla, como os decía, viene con este dispensador. Y me pongo un poco... Pues básicamente, ahora mismo me acabo de poner esto. Vamos a ver si es suficiente. En este caso, aunque se llame Essence, parece un poco más como una loción. Yo cuando la vi la primera vez, pues dije, esto es una crema así ligerilla. Pero ellos dicen que es una Essence, vamos a utilizarla en el orden en el que van las Essence, ¿vale? Siendo las manos y vamos, pues eso, tranquilamente, tranquilamente. No hay prisa, ¿vale? No hay prisa. Esto no es... Aquí no hay prisa, ¿vale? Y deja la piel muy, muy, muy suave. Volvemos a lo mismo, es a suavidad de bebé. Después de la Essence o de la esencia pasaríamos a los serums. En mi caso voy a ponerme el serum de té verde de Innisfree. Serum de semilla de té verde con, no sé si sea más de un 74% de extracto de té verde orgánico. Uno, dos y bueno, y un poquito. Vamos a poner uno, dos y un poquito. Quizá uno, uno y un poquito valga. Pero bueno, yo estoy un poco espléndido. Pues lo mismo aquí a toquecitos, ¿vale? Sabéis, esto es un sitio de cosmética, ¿no? Que están todas felices así, mirando al cielo en salas de paredes blancas. Bueno, pues después del serum voy a ponerme hoy una mascarilla. En este caso, pues he optado por esta, la Fresh Garden Mask de Perla, de la marca Skin79. No me pongo estas mascarillas todos los días, ni mucho menos. Lo que pasa que, bueno, como la iba a grabar hoy, pues he decidido ponérmela. Mascarilla de luminosidad. Y vais a ver en directo, ¿vale? Lo que supone ponerse una mascarilla cuando tienes barba. Bueno, una barba de unos cuantos días, así, bueno, así como está, ya la ves. Moved un poquito lo que es la mascarilla para evitar desgarrarla, porque yo alguna vez ya me he cargado alguna. Cuidado con ese último tramo, porque a veces la esencia te salpica y acabas con esencia de perla en los ojos. Aquí, aquí está. Y vamos a ver, vamos a ver ahora mismo lo que os decía. Lo que supone ponerse este tipo de cosas cuando tienes barba y cuando tienes una cara un poquito grande. Vamos a ver. Este es uno de mis secretos, yo creo que nadie me ha visto así, salvo gente de Instagram, pero... Pero vamos, definitivamente no envidio. Acordaos siempre de bajar esta solapa de la nariz, ¿vale? Tiene una solapa aquí, si podéis verlo más o menos ahora, ¿vale? Lo podéis ver. Esos cortes que tiene abajo son para que se ajusten un poco a la forma de la cara, pero es lo que digo, si tienes un pedazo de cabeza, pues bueno, se ajustará pues como pueda. Y colocamos... Voy colocando, ¿vale? Entonces mira, pues esto es lo que me pasa siempre, ¿vale? Mi frente es proporcional, ¿vale? Al tamaño de mi cabeza, pero... Bueno, vamos a ir moviendo, ¿vale? Vamos colocando, ¿vale? Hasta aquí muy bien. Me encanta, ¿vale? Hasta aquí genial. Pero llegamos a la zona... A la zona con barba. Entonces te queda el colgajo, que parece es aquí una gallina castellana, ¿vale? Bueno, pues ya ha pasado un tiempo, vamos a quitarnos la mascarilla, vamos a ver... Tu, 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 con cuidadito. Bien. ¿Vale? Y una vez que ya os lo habéis quitado, pues tenemos que ir dando toquecitos, ¿vale? Toquecitos. Para eso, que se absorba lo que queda de la solución, ¿vale? ¿Vale? Pues una vez que se ha absorbido la esencia, vamos a pasar a los dos últimos pasos. Vamos a pasar, continuemos con los últimos pasos de la rutina. El siguiente sería el contorno de ojos. En este caso utilizaréis, pues, contornos, pues, con diferentes cosas según lo que busquéis, ¿vale? Si tenéis una zona de la ófera, pues, más pigmentada, pues, quizá algo con un efecto de luminosidad, o un efecto whitening. Lo último ya sería poner una última capa de hidratación. Pues, por ejemplo, si voy a salir a la calle me pondría quizá un gel de aloe vera, ¿vale? Pues como el que tengo aquí en el bote. O un protector solar. No, perdón. O no. Y aloe vera y el protector solar antes de salir. Pero como ahora es por la noche, ¿vale? Me voy a ir a dormir, pues me voy a poner un sleeping pack, ¿vale? Y voy a ponerme este de Tony Moly, que es el Aqua Aura. Water Bomb Sleeping Pack. Y entonces, bueno, pues lo mismo. Un poquito. Así. Vale, esta crema es casi como agua. Esta no, aunque la veáis así, es casi como agua. Por un momento, desaparece. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la rutina. Espero que os haya gustado mucho. Espero que nos comentéis qué tipo de cosas utilizáis, que os gusta, que no os gusta, que probáis, que habéis probado, que queréis probar, todo este tipo de cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.